Bailar si tarde o temprano va a pasar que conmigo te vas a quedar Para que fingir que esto está mal si tú sabes, sabes Que la noche está buena pa' bailar sin pena y estar vacilando Atrévete que nadie nos conoce, arriesgate que tú sabes Que la noche está buena pa' bailar sin pena y seguir vacilando Atrévete que nadie nos conoce, arriesgate que tú sabes Likey Likey